Música Porque yo no esperaba esto para mi ni para mi familia Fue una sorpresa muy grande que me dieron ayer Me llamaron y me dijeron Señora Sandra está aquí, todavía no lo podía traerlo Es un orgullo para mi Estar acá con ustedes Y es mejor informarme de la nueva ley De parte de ustedes Por eso nos propusimos una meta grande Ambiciosa, pero factible Derrotar durante nuestro gobierno La pobreza extrema en nuestro país Y sentar las bases Para que antes que termine esta década Chile sea el primer país de América Latina Ojalá no el único Que pueda decir con mucho orgullo Derrotamos la pobreza Derrotamos el subdesarrollo Y hemos creado una sociedad más libre Más próspera, pero también más justa Ya eso apunta al ingreso ético familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!